Quiero que me digas que me amas. Ya no va a haber más electroshocks ni más tortura. Esta pesadilla se va a acabar. Raquel. Sí. Raquel, tu hermana que fue capaz de robarte a tu hijo, te dio por muerta y ha hecho de nuestras vidas una verdadera pesadilla. Valentina, Valentina, ¿dónde está tu hijo? ¿Tú sabías que Rafael no era el hijo que tuviste con Adriano? Raquel está en contacto con él. Mírame. ¿Dónde está tu hijo? Mi hijo. Tu hijo. Yo te prometo que vamos a salir de aquí y lo vamos a encontrar. Te vas a poder explicar que ni tú ni su padre lo abandonaron. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas a tu hijo? ¿Te acuerdas de Adriano? Es por ellos que no puedes hacerte por vencida ni yo tampoco. Tienes una razón para salir de aquí. Tienes que encontrar a tu hijo y reunirte con Adriano. ¡Se acabó el descanso! Todos a sus cuartos. Adelante. Hola, doctor. ¿Señora Mariana Serrano? Sí, soy yo. Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Por favor, tome asiento. Gracias. Le agradezco que haya venido con tanta prontitud a la donación de sangre. Ay, doctor, ni lo diga. Se trata de la salud de mi hija. Sí, mire, le comento que en este momento no tenemos nada de qué preocuparnos. Ay, no. Estamos haciendo esto para prevenirnos de una emergencia en el futuro por la anemia de Sofía. Ok. Pero Sofía está bien, ¿verdad? Sí, claro. No tiene nada de qué preocuparse. Ok. Ay, Dios mío. Es que esa llamada tan temprano me asustó mucho. Estás irresistible como siempre, amor mío. Tengo una propuesta que hacerte y espero celebrarla. Antes de celebrar nada, pues hay algo que debes saber. Y a lo mejor ya no vas a tener motivos para celebrarla. Se trata de Mariana. ¿Ahora me vas a decir que le tienes celos? Esa muñequita no llega a tener comparación contigo. No me subestimes. Yo jamás podría tener celos de una mujer como ella. Lo que quiero que sepas es que Mariana te traicionó. Eso no puede ser. Pues sí. Me ofreció asociarme con ella. Quiere meterte preso para quedarnos con tus clientes. Mariana no se atrevería. Pues sí se atrevió. Iván, en la vida no hay que descuidarse. No hay enemigo pequeño. Yo creo que tendrías que eliminarla. No hay más remedio. Doctor, ¿me mandó a llamar? Sí, Cristóbal. Toma asiento, por favor. ¿Qué sucede? ¿Me hizo el favor que le pedí? Sí. Esta mañana estuvo Mariana por aquí temprano. ¿Eh? Mariana no haría nada en contra mía. Sabe perfectamente de lo que soy capaz. Parece que también sabe de lo que yo soy capaz. No dudó en pedirme ayuda para asociarse conmigo. Quiere deshacerse de ti. Tú lo que quieres es ponerme en contra de ella. ¿Y sabes que esa es la mejor manera de ponerme furioso? Sí, sí. Te conozco. Y sé que es la manera de ponerte furioso y que estés en contra de ella, pero no lo hice por eso. A los dos nos conviene que desaparezca. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho a ti? Pues es que mi hijo Eduardo la está volviendo a ver como una posibilidad amorosa. Estás obsesionada por controlar el destino de tu hijo. Dime por qué. Porque es lo que cualquier madre haría por sus hijos. Cuando seas padre me vas a entender. No lo soy ni lo seré jamás. No soy un hombre de familia. Pero tú, tú rompes mis esquemas, Raquel. Y por ti sería capaz de... ¿Matar? Deja a tus hijos vivir su vida, Raquel. Vivamos nosotros la nuestra. ¿Otra joya, Iván? Esto no es una joya normal. Expresa un sentimiento que va más allá. Tú me completas, Raquel. Quiero que seas oficialmente mi prometida.